Hola, un enorme saludo a todos los seguidores de San Salamandra. Muchísimas gracias por la entrevista, Fran. Estuvo padrísima. Estamos esperando la segunda. Y bueno, para recordarles que hoy, sábado 13, van a ver a mi padre haciendo teatro streaming por boletopolis.com. Pueden comprar los boletos. Es la palabra sola. Horario de México, a las 7 de la noche, 8 Lima, Perú. No se la pueden perder. Besos. Somos chervasán.